¡Arriba! 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 ¡Y lo besan los padridos! ¡Qué lo ven a los padridos! ¡Por Dios! ¡Oles el señor Gilán Sánchez! ¡Por Dios no voy a ser! ¡Entro de ustedes! ¡Con cariño! ¡El agrovilla y el abuelo al baile! ¡Vamos ahí! ¡A bailar y la goza! ¡Celche! ¡Ahora sí ahora se mueven en el correcto! ¡Apigo, a noche! ¡Apigo, a noche! ¡Apigo, a noche! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Así como bailar! ¡Apigo, cocina! ¡Hasta el de color! ¡Hasta el de color! ¡Hasta el de color! Pero todo es odito, está todo es odio, por dios. ¡Venga, se alejía, venga, se alejía! ¡Y que viva la confirmada! ¡Que viva! No coloco por tu pecho, no coloco por tu pecho, no coloco por tu pecho, no coloco por tu pecho. ¡A verra, verra, te vengo, miñerba se aportó! ¡A verra, verra, mi un beso, miñerba se aportó! ¡Ai, ai, 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 lo que hagas de noel! ¡Uy, uy, 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 uy! Dame echarse mi vida! ¡Vamos echarse mi amor! ¡Dame echarse mi vida! ¡O te hagas el rostro! 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 ¡Cuando están los 7-0, yo no van los 7-0, no van a caer! ¡Vamos probándose la chica! ¡Pero qué rico! ¿Dónde está la familia, todas? ¡La familia Pela Chica! ¡O de mi! ¡O de mi! ¡O de está la familia Sánchez! ¡Sí, sí! La vida de mi hijita vuelta la quisiera ver A la vida de mi hijita vuelta la quisiera ver Y no verla pareciendo en brazos de otro querer Y no verla pareciendo en brazos de otro querer Ay, 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 no te hagan de rogar Ay, 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 camellana en mi vida Vamos a la vuelta así, esta vuelta así Y es la vuelta así sexual ¡Oh! ¡Salud! ¡Y no te hagan de rogar mi vida! ¡Dice! ¿Dónde está la familia Sánchez? ¿Dónde está la familia Sánchez? ¿Dónde está? Ahí estamos, ¿cierto? Está partiendo a uno Está poniendo el polvo del piso, por Dios ¡Y la familia Corta! ¿Dónde está la familia Corta? ¿Dónde está la familia Corta? ¡Y la familia Verachimba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Uyuyuyuy! ¡Uyuyuyuy! ¡Dame chance en mi vida! ¡Dame chance en mi vida en mi vida! Ya sobo la chitla, conciencia. Ya sobo la chita. Mitá buena chita. A la vida le guay click, la vuelta la quisiera ver... Mi novena padeciendo entre todo y otro te Ayayal, ayayal, dame chance en mi vida Uyuyuy, uyuyuy, dame chance en mi vida